Banda, ¿se acuerdan de esta casita de 20 pesos? Pues, la persona dice que es de bienes raíces o hacía bienes raíces y tal vez ustedes no saben, pero la mayoría de los agentes de bienes raíces son bien ventajosos. ¿Te das de cuenta que está lidiando con un hindú, un chino, algún talibán, algo así por el estilo? Desde un principio nos quiso terapiar que su sobrino era el que estaba haciendo al vecindario, que le diéramos buen precio, que tal vez nos podía conseguir más casas. No les crean nada de esas mamadas, esas mentiras son más falsas que las mentiras de Paola Bracho a Carlos Daniel. No te van a conseguir nada y en caso de que te lo consigan, no tienes por qué dar más barato. Tú vas a la gasolinera y te cobran lo mismo, si compras 5 galones de gasolina o si compras 30. Bueno, la mamada es que fuimos a hacerla la primera vez y no estaba, pero ya nos había dado el ok. Cuando fuimos a hacerla la segunda vez, ya salió y dijo, apenas vienen. No, pues ya la hicimos hace dos semanas. Dice, oh, no me di cuenta que ya la habían hecho, no digas mamadas.